En este video repasaremos el proceso para instalar BOMAP. Primero, abramos el sitio web de BOMAP e iniciemos sesión en el portal del usuario haciendo clic aquí. Si ya tiene un tipo de cuenta en sus credenciales. Si no, cree una nueva cuenta haciendo clic en Regístrese aquí. Es totalmente gratis. Tenga en cuenta que las credenciales de inicio de sesión son para BOMAP.com y no para su proveedor de datos. Usará las credenciales para sus datos cuando conecte BOMAP a mercados en vivo. Haga clic en el enlace de arriba para ver los diferentes videos de conexión para los diferentes proveedores de datos. Iniciemos sesión. Ahora, he iniciado sesión en mi portal de usuario. Aquí es donde encontrará su clave de licencia y el enlace de descarga de BOMAP. Está en la pestaña de introducción en esta área del portal de usuario, puede ver mis claves de licencia aquí y mis enlaces de descarga están justo debajo de ella. Vamos a copiar la clave de licencia, la usaremos más tarde. Hay dos descargas diferentes, una es la versión beta y la otra es la versión de producción. La diferencia entre los dos es que la versión beta tiene más características y nuevos componentes, sin embargo, sigue siendo una beta y puede haber algunos errores. Sin embargo, la versión de producción no contiene nuevas características hasta que hayan sido probadas en la versión beta. Esta versión ha estado disponible por más tiempo y no incluye errores conocidos. Tenga en cuenta que la versión beta de Mac también es compatible con CPU M1 y M2, a diferencia de la versión de producción de Mac. Vamos a descargar la versión principal de producción. Haga doble clic en el archivo de instalación de BOMAP. Como puede ver, aparece la ventana de configuración de BOMAP. Sigamos al asistente a través del proceso. Voy a hacer clic en siguiente. Leeré los acuerdos de licencia para BOMAP y luego aceptaré. Elija una ubicación de instalación. Iré con el valor predeterminado aquí y haré clic en siguiente. Ahora, me está pidiendo mi carpeta de usuario de BOMAP. También iré con el valor predeterminado aquí e instalaré. Ahora, voy a pausar el video aquí. Espere a que se instale y luego regrese. Bien, la instalación está completa. Ahora tengo la opción de ejecutar BOMAP después de hacer clic en el botón finalizar. Hagámoslo. La primera ventana que debería aparecer es la entrada de la clave de licencia. Pegue la clave de licencia que copiamos anteriormente allí. Si esta ventana no apareció para usted como yo, es porque la clave de licencia se insertó autópticamente, por lo que menos pasos para usted. Si lo desea, puede confirmar que obtuvo su clave de licencia después de abrir BOMAP. Para esto, tendrías que ir a ayudar, luego aproximadamente. Llegamos a la ventana de opciones de ejecución de BOMAP, por lo que sabemos que la instalación está completa. Voy a detenerme aquí y referirte al video opciones de ejecución. Haga clic en el enlace de arriba para verlo.